Hola, ¿qué tal amigos? Espero ya estén teniendo un excelente día. Les voy a mostrar cómo hacer operaciones en el broker de Quotex. En este momento me encuentro analizando el mercado para enviar una señal al canal free de TradingLive y veo esta señal que me agrada. Entonces es la que voy a enviar al canal free de TradingLive y es en el par de divisas de Eurogen. Entonces me preparo para enviar. En esta parte donde está el signo de más, doy clic y voy a buscar el gráfico de Eurogen pero que no diga OTC. Aquí coloco Euro, ¿ven? Sale Eurogen y envío la señal al canal free. Eurogen, tres minutos, alza. Entonces estoy esperando a que finalice la vela. Aquí el reloj me marca que faltan 20 segundos para finalizar la vela. Si dejo mucha sombra en la parte de arriba, entonces no estaría enviando la señal. Aquí vemos que ya finalizó y envío la señal. Entonces el reloj lo coloco a tres minutos y le doy arriba. En esta parte me marca la hora. Entonces aquí sería la hora del broker que tendría que coincidir con la hora de mi país. No elijo esa. Elijo esta que me marca los tres minutos. Va a finalizar a los tres minutos. No importa la hora que tenga mi país ni la hora que tenga el broker o el servidor. Y lo que es demasiado importante es que no debe de decir OTC, ya que las señales que nosotros enviamos son para cualquier broker regulado. son para cualquier broker. No importa si es IqOption, si es Binomo, si es Quotex, etc. Pero siempre y cuando no diga OTC. como en este caso, vemos que no dice OTC el gráfico. Entonces es por eso que envié la señal. Este video lo estoy haciendo para contestar la duda de un miembro del canal Premium que me pidió que le explicara cómo tomar las señales que enviamos a los canales Premium en el broker de Quotex. Ya tenemos uno para el broker de IqOption y este es para el broker de Quotex, ya que nuestras señales de binarias son para cualquier broker. Y vemos que pues la señal se va ganando bastante, bastante bien. Ya son las tres velas. Ya nada más que finalicé esta y serían los tres minutos. Todos los brokers tienen un tiempo después. Un tiempo cuando finalizan los tres minutos alrededor de 30 segundos más. Por eso muchos preferirían tomar la señal en el segundo reloj en el que dice dos minutos. También lo pueden tomar más el tiempo de expiración del broker estará sumando los tres minutos. Yo tomé este que dice tres minutos más el tiempo de expiración. Se puede ir una vela más. Miren, aquí les muestro. Ya faltan cinco segundos para que finalice la vela. Aquí ya finalizó la vela y la operación durará un poquito más. Y si hubiera elegido el reloj de dos minutos, ya estaría ganada. Con el tiempo extra de expiración se va a cuatro velas. Como aquí que vemos que ya son cuatro velas desde que se hizo la operación. Y ganada la señal que se envió al canal Free de Trading Live. Entonces pueden elegir el reloj de dos minutos y con el tiempo extra, este se irá a tres minutos. Será a tres velas. Aquí les muestro que se ganó la señal que se envió al canal Free de Trading Live. Si desean unirse a este canal, en la descripción del video encuentran el link para que se unan. Únicamente dan clic y unirse al canal. Bueno, espero que les haya quedado muy claro cómo colocar el reloj para tomar las señales de Trading Live de binarias en el broker de Quotex. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.